1, 2, 3, ya casi. 4, 5 y listo. Te buscaré, estés lista o no, así que allá voy. ¿En dónde estás? Saltarina, escóndete. ¿Cuándo? Hazlo mientras estoy contando. Ah, entonces cuenta y me escondo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Estés lista o no, ahora voy a buscarte. ¿Saltarina? Contesta. ¿Saltarina? ¡Saltarina! ¿Saltarina? ¿Saltarina? ¿Por qué usaste magia? Pude verte. Oye, sal en este momento de donde estés. Aquí estoy. Sí. Saltarina, ¿por qué usaste magia? No me prohibiste usarla. Dijimos que no usarías magia porque era hacer trampa. Una vez más sin usar magia. No más trampas. No, no, una vez más. Y escóndete bien. Sí. Y es 1, y son 2, y 3, 4, y 5. ¿Estás lista o no? Ahora voy a buscarte. ¿Saltarina? ¿Saltarina? Oye. 1, 2, 3, te gané. No pudiste vencerme. ¿Saltarina? Esta vez no me encontraste. ¿Dónde estabas? Estaba escondida. ¿Allá? Sí. ¿Y por qué en totototón se mueve el árbol? Iré a ver. No. ¿Qué? ¿Y si es un animal salvaje? Conejo, no es un animal salvaje. Es quizá el viento. ¿Puede el viento soplar ahí y no por allá? Por eso revisaré. Vamos. Hola. Oh, perrito. Saltarina. Es perrito. ¿Perrito? Saltarina. A un lado, Saltarina. Conejo. Perrito. Un abrazo. No sabes cuánto gusto me da verlos. Ya ves, es perrito. ¿Por qué te asustaste? Yo, asustada. Tú eres quien tenía miedo. Es imposible. Yo nunca me asusto. Qué mentiroso. Oye. ¿Qué? ¿Sabes si en este lugar hay animales salvajes? No, en este lugar no hay animales salvajes. Perrito, ¿qué hacías ahí detrás? Sí. Intentaba encontrar algo que me ayudara a bajar la pelota. Se quedó atorada arriba de aquel árbol. ¿Cuál árbol? Por allá. Fíjate en aquel árbol. Es cierto, ¿necesitas ayuda? Yo soy el gran héroe conejo. Como zanahorias y enfrento peligros. Soy saltarina y te ayudaré. Siempre te ayudaré. Sí, claro, amigos. Los necesito. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Claro, yo soy el conejo y no debes preocuparte. Vamos, vamos. Casi llegamos. Miren, miren. Vaya, sí que está alto. Es muy alto. No alcanzo. Es demasiado alto. Y si sacudimos el árbol. Sí, yo te ayudo. Sí, sacúdalo. Sacúdelo con fuerza. No sirvió eso, saltarina. Todo fue inútil. No, 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 no. La lanzaré y se caerá. No, no, no. ¿Qué? La dañarás con la piedra. En serio, saltarina. Ya la tiré. Necesitamos algo que sea más ligero. ¿Qué más? Que no la dañe. Cierto. Y además que la alcance. Ah. Oigan, ya sé. Otra pelota. ¿Pelota? Sí, otra pelota. ¿Seguros? Claro. Saltar. Saltarina. Pelota, pelota. Listo, ahora lanzamos. Pelota. A un lado. Apunta, conejo. Concéntrate. Apunta. Eso falló. También se atoró. Otra, otra pelota. ¿Otra más? Aparece otra pelota. Sí, saltar, saltarina. Sí. Vamos, conejo. Está bien, lo haré. Concéntrate, tú puedes. Vamos, tú puedes. Concéntrate. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Más pelotas? ¿Otra pelota? ¿Otra más? ¿Quieres otra? Hay que intentarlo. Está bien, solo una. Sí, aparece otra. ¡Bastar, saltarina! Sí. Es más pequeña. No importa. ¿Qué pelota? No importa. Lánzala. Es más pequeña. Lanza. Oye, eso no sirvió de nada. No sirvió de nada. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Es que eso parece un gran árbol de pelotas. ¿Árbol de pelotas? Podremos recolectarlas. ¿Recolectarlas? ¿Eso funcionaría? ¿Recolectarlas? ¿Recolectarlas? Mírame. Eso no te salió. Bien. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡Ey, ey, acá! ¡Sí, sí! Calma, 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 calma. Hay que abrirla. Ya está. Está al revés, al revés. Al revés, al revés. Ya está. ¡No! Te dije que al revés. ¿Listo? Debes darle vuelta. ¿Al fin ya quedó? Al fin está derecha. Súbete. Espera. Con cuidado. Tú puedes, conejo. Sube, conejo, sube. ¡Cuidado, conejo! ¿Qué te pasa, conejo? ¡Bájala! ¡Está muy alto! No puedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Voy por ti. Te ayudaré. ¡Sujétate bien, conejo! ¡Ya van! ¡Resiste! Voy subiendo. Súbete la escalera. Y tengo miedo, saltarina. Aguanta. No tengas miedo. Ya voy. Tengo miedo. No tengas miedo. Tengo miedo. Mucho miedo. Me muero de miedo. Cálmate. No tengas miedo. Estira aquí. Tranquilo. Estira tu mano y toma la pelota. Ya la estiré. No, no. Estírala hacia arriba y toma la pelota. No puedo moverme. No te caerás. Yo te sujeto. Sin miedo. Estírate. Conejo, conejo, conejo. ¡Viva! ¡Lo lograste! ¡Eso! ¡Lánzala! Es mía. Es mía. ¡Ay, no! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Perrito! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, perrito! ¡Perrito! ¿Y ahora qué hacemos aquí? Sin la escalera y sin el perro estamos atorados. ¡Ya nos quedamos aquí, conejo! Y ahora... ¡Suscríbete! Sous-titra enlace